La Liga 1-2-3 despierta la misma pasión dentro y fuera del terreno de juego. Una temporada repleta de equipos históricos que nos emocionará como nunca. Equipos con una larga tradición que ahora luchan por volver a competir en la mejor liga del mundo. Porque para estar arriba, solo hay un resultado posible. La Liga 1-2-3 despierta la misma.